Bueno, Alejandra, ¿eres tú? Sí, sí soy yo. Ya estoy aquí. Bien. Yo te espero en el otro lado. No sé, Chuy. Tengo mucho miedo. Ya sabes cómo nos fue la vez pasada. ¿Y qué tal si nos vuelven a parar? No hay de otra, hermanita. De todos modos, todo va a salir bien. Ten fe. Ok. Ok. La noche regreso, mi hijita. La noche regreso, mi hijita. La noche regreso, mi hijita. Oh, yeah, and this Friday, I need you to take the boys to their game. The babysitter just called in with the flu, and John's on a flight that morning, and that just leaves you. Because, you know, I have that conference all day, and I really am not sure when I'll be back. But, Mrs. Morrison, I... Oh, sweetie. Just take my van. You do know how to drive, right? No, I do. I just, I can't, because... Because what? Alex, no one else can do it. Mom, Ian took my PSP. Oh, God. Go see what they're up to. Thank you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate! 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 Ana, ¿qué está pasando? No es nada, Jimena. Jimena, estás sorda. Te dije que no es nada. Andale, vamos a dormir. Buenos días, Nancy. Habla Alejandra. ¿A qué hora dijiste que era la cita? Ok. ¿Y cómo llego? Ajá. Ok. Bien. Bien. Muchas gracias. Gracias por hacer esto, Alex. Lo agradezco. No problem. Espero que te disfruten la conferencia. No puedo confiar en ti, ¿verdad? Claro. Ok. Bien, voy. Texte me si necesitas algo. Batito. Mi madre está dejando. Nia, Nathana, estamos dejando. Ok, chicos, aquí están. Buenas noches. I'll be back here for you later. Thanks, Alex. Thanks, Alex. Bye. Bye. Ok, mi hijita, ponte el cinturón. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Todo está bien, ok, mija? Do you know why I pulled you over, ma'am? You have a busted taillight. I'm going to have to see some license and registration. I'm going to have to ask you to step out of the paper. Now, ma'am. Who are you? Bob, how are you? Are you living here illegally? No, I have a green card. I'm going to have to verify that. I'm going to have to give you a full request. I'm going to go out. No! 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 No, that's my daughter! That's my daughter. We have a code 252 and you're going to have to call CPS. No! 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 Watch your head. No! 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 Alejandra, si estoy bien, pásame a Ximena, hola mi amor, soy yo, si mi amor, todo va a estar bien, ten ché. El mismo final, porque me queda el consuelo, que Dios nunca morirá, voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer.